¿Son tuyos esos 20 pesos? Sí, es mi billete. 20 mandados, 20 pesos. ¿Y si te digo que una devaluación y que tus 20 pesos ya solo valen 10? Me estás mintiendo, ¿verdad? Aquí dice 20 pesos. Me estás bromeando. ¿No te parece maravilloso que nuestros hijos ya entiendan lo que nosotros sufrimos tantas veces? Esto es producto de 10 años de estabilidad económica. Apostar en algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial.